¡Siento un orgullo muy grande! Hoy ponemos en marcha el nuevo Hospital Modulario en Florencio Vareno. Una iniciativa del Presidente Alberto Fernández, del Gobernador Axel Kicillof, del Ministro de Obras Públicas Gabriel Gatopodi, del Ministro de Salud Inés González García y de todos sus equipos de gobierno que en conjunto con los de nuestro municipio permitieron que hoy podamos contar con este espacio sanitario para todos. Ha sido un inmenso esfuerzo de todos los trabajadores que estuvieron día y noche a contrarreloj terminando un hospital que mejora el servicio sanitario de nuestro distrito, acrecentando el número de camas, de respiradores y de servicios para nuestros vecinos. Sin lugar a dudas, esta es la muestra de un Estado presente. Hoy podemos estar más contentos porque estamos mejor preparados para enfrentar a la pandemia. Y lo mejor de todo es que terminada esta emergencia, este Hospital Modulario en Florencio Varela va a quedar para siempre, para atender la salud de los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Porque la salud es un derecho y para nosotros una prioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!